If you say yes, I'll give thanks if you say no And by the front it's great if you say yes, I'll give thanks if you say no And by the front it's great if you say no Se riegan por goteo las plantas de mi jardín Ruegan desde el suelo, les encanta sufrir Sigan mis recuerdos, peligros de incendios Vendiendo de un hilo, trepando hasta el cielo Se riegan por goteo las plantas de mi jardín Ruegan desde el suelo, les encanta sufrir Sigan mis recuerdos, peligros de incendios Vendiendo de un hilo, trepando hasta el cielo Hoy quiero y no puedo subir Te veo de lejos al final del sendero Por ti labro el cuero poniendo señuelos En un verde prado tendiste el pañuelo Que cuando te vi, me echaré en los ojos Fui a la tremí, pues pa' no salir Cambiaría mi bici por un gramo de ti Soy la cuchara, tú eres el mechero Salgo pa' tu encuentro, me quedé sin oro Tota en tu cabello, me sirva tu logro Pero no consuelo si no te tengo Y trepa por mi cuerpo, pues como un jamín Que se riegan por goteo las plantas de mi jardín Ruegan desde el suelo, les encanta sufrir Sigan mis recuerdos, peligros de incendios Vendiendo de un hilo, trepando hasta el cielo Les encanta sufrir Vendiendo de un hilo, trepando hasta el cielo Que te aflopa tu pelo, tómate racismo Yo ya me echo vino, parece en el lecho Pero es el lecho, es que es un cuchillo Piedra por piedra, ladrillo, ladrillo Te aflopa tu pelo, tómate racismo Yo ya me echo vino, parece en el lecho Pero es el lecho, es que es un cuchillo Piedra por piedra, ladrillo, ladrillo No! Chau! ¡Suscríbete al canal!